Paso deslizado, tres tiempos empezando con el pie izquierdo. Sale izquierdo hacia la izquierda y junta derecho. Sale derecho, junta izquierdo. Ahora lo vamos a hacer desglosado. Izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, derecho. Izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo. Una vez más. Izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, derecho. Izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo. Ahora lo vamos a hacer hacia la derecha. Derecho, izquierdo, derecho, derecho. Izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, derecho. Izquierdo, derecho. Cuando vamos a la derecha vamos a hacer tres secuencias completas. Y uno izquierdo y el otro derecho. Vamos a practicarlo. Derecho, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, derecho.